y muy bien chicos seguimos en este lindo y hermoso let's play llamado Super Mario World y el secreto de las 7 estrellas doradas o mejor dicho para mi Super Mario World 3 lo he estado pensando seriamente no se si seguir por donde hay que seguir o hacemos la otra parte así que no saben que vamos a a hacer el maldito blue switch para que todos no terminen con las dudas de que hay que hacer pero no es tanta ciencia así que vamos a hacer el blue switch por si acaso si mas que todo esto mas parece un bonus si se dan cuenta suena mas como bonus que como jefe ahora se va a enojar no es tan difícil este jefe solo es un chip chip gigante que tiene espinas no tiene mucha ciencia ahora viene la parte difícil creo que me quedo un golpe si no mal me equivoco si y eso es todo pero ojo que no se olvide sacar esto y ahora pueden apretar el botón y bla 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 toda la historia de siempre los blue switch no es mucho ciencia me gasté dos minutos de video así que no fue tanto ahora podemos seguir y terminar este maldito mundo 3 sabes que creo que me están haciendo bien los videos de 20 minutos porque puedo terminar mas rabio de los mundos sigamos con esto si superan un poco la historia de este capítulo he tenido días raros momentos raros he empezado bien he empezado mal por ejemplo este episodio ya ha sido grabado como 4 veces por la simple razón de porque he estado pensando en otras cosas tengo la mente en otra parte y no se ando en otra las fechas me tienen asi porque las fechas algunos recordaran los emociones problemas sentimientos y demases cosas que viví en una fecha muy similar a esta otros tal vez ni siquiera se acuerden pero bueno las fechas de repente a la gente la afecta un poco y bueno a mi me afecta un poco demasiado diria yo así que bueno estoy más o menos madia o si es que la palabra se puede decir madia o de mar y bueno hay que echarle para adelante nomás pues si quiero seguir con este canal tengo que seguir jugando tengo que seguir haciendo cosas y dejaré tal mad si se dan cuenta yo creo que se han muchos se han dado cuenta la diferencia que tiene la primera parte del video la parte que la ven en como se llama el blue switch palace se van a dar cuenta la diferencia que tiene esa parte concha que tiene esa parte con esta parte porque estoy aquí estoy un poquito más animado porque me di mi tiempito para mí concha chumate me di mi tiempito para mí para pensar para descansar para dormir para dejar de pensar weas como dicen así que yo día raro el calor ahora no sé si se escucha espero que no se escuche el maldito ventilador porque ya sería el colmo que se escucha el ventilador aquí en mi pequeña oficina que tengo para jugar bueno no es mi oficina es mi living pero el único lugar cómodo que tengo para jugar porque mi pieza es muy chica tengo un montón de weas y no no puedo ponerme a jugar ahí porque no tengo una mesa así que obligado a jugar a a jugar acá en el en el living concha se me olvida de que este estúpido castillo es muy hijo de puta por culpa del plato pase si y ahora van a ver hasta donde me voy a transportar hacia el otro lado wow el mío a quien estuvo esa cuestión estuvo de más ya así que eso ustedes como han estado como han estado capiendo estas calores aquí en chile no sé como se va a haber gente de otros países que me está viendo mis videos no creo pero si lo están viendo como están con sus calores la calore ya bueno yo aquí tratando de soportarla tratando de vivir con este tipo de calor 35 grados 38 grados no es algo que se vive todos los días pero bueno es lo que nos tocó pasa el middle point cierto pero creo que me falta algo en este castillo que todavía no lo pasó o si ah no me equivoqué castillo ya él es blaaad todos conocen lo que es un black ya este castillo es un poco difícil así que si se me ponen a ver hacer rewinds como loco no se preocupen es normal blaaad como era esto save blaaad ya ahora si vamos con blaaad ya saben que voy a quedarme un poquito en silencio porque para poder concentrarme para matar a hablar blaaad y ese fue el fin del maldito blarg ay que feculado concha su madre me tiene loco a mi gusto también uno de los más difíciles no es el más difícil del juego pero también ya sigamos con esto música tierna y épica no es el más difícil del juego ni que no hubiera matado no es el más difícil del juego no es el más difícil del juego no es el más difícil del juego Para rescatar a su hermano Y ha podido pisotear A Barry el Blarg Rescatando a su hermano y con él también La tercera estatuadora La cual es la gallanta dorada Sigamos No sé con cuánto va a quedar este video De verdad, no lo sé Porque entre cortes y cortes No sé lo que va a hacer Un poco de música alegre Traten de adivinar la canción de dónde es Y se darán cuenta de Qué parte viene 4.1 The Angry Sun returns The Angry Sun Pónganse a pensar de qué Solcito estamos hablando Ya, música de Mario 3 Etapas de Mario 3 En el desierto de Mario 3 El Solcito El Solcito acá todos nos Hace daño O bueno Ahora hay que Hacer lo que mejora Uno hace cuando Aparece el Solcito Correr Correr Y no, no Puedes matar al Solcito Nunca se ha podido matar al maldito Solcito Todo el mundo piensa que No, si se le puede tirar una concha Se mata No, nunca se ha podido matar a este maldito Solcito En el Mario 3 Y menos ahora en Mario World Que, seamos honestos El skin que está aquí Más parece de Mario 3 Que de Mario World El de Mario 3 de Game Boy Advance Pero Al fin y al cabo Es el skin de Mario World Ah, shush ¿Cómo subo aquí? Ah, Solcito Ay, sí Y Subimos Y esa tubería No sé para qué está Pero está Supuestamente tengo que salir De algún lado Ah, Solcito Algo para saltar Algo para saltar ¿Dónde está? Ah, ya Ya me acordé Lo que tengo que hacer aquí Ah, salta Salta Ustedes se preguntarán ¿Qué está haciendo este solcito? ¿Qué están haciendo estos pukis? ¿Qué está haciendo todo esto aquí? Si esto es un juego de Mario World Y no debería haber esto Solamente Tómense su lindo Springboard Y llévenselo Y esto va a ser un largo camino Porque Primero Tienen que ocuparlo Aquí Salten Ya tienen la Estrella Y hay que ocuparlo de nuevo Así que Ah Aquí hay que pasarlo con cuidado Porque está esa maldita flor Pasa flor Creo que voy a esperar A que manejen las cosas de la flor Los Polen Si se puede llamar polen Esa huella Ah, coche se maré Ah Estaba bloqueado Ah Ya Esto es el desierto Las arenas movidizas El solcito que me quiere matar Solcito del mal No me mate solcito Ah Y lo peor de todo es que no puedo hacer Ah Si no es una es la otra Ah Recuerden Hacer rewind Es bueno Pero a veces no tanto Ya Sol Pasa Sol culiao Ya Ahí te pasé Ahora La planta Eso Planta Sol Eso Una gallampa Sol Ríete nomás Puta Hijo Hijo de Puta Ya Achícame nomás No me preocupa Total Tengo otra gallampa que me puede ayudar Springboard Concha El otro El otro springboard No 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 Aquí Maldito sol Desde cuando jugaba Mario 3 que le tenía foguete surculiado Ah Corre No No era aquí el springboard Era en otra etapa Pasamos la etapa del sol Llegamos al mundo 4 Par fin Y que yo creo que nos vamos a demorar unos 2 a 3 capítulos en pasarla Voy a llegar a la pirámide Si es que me queda el tiempo para llegar a la pirámide Yo creo que si por lo menos entre los cortes y tal la cuestión me va a quedar la grabación como de 8 minutos Así que Eso Aprende a tirarte encima de las tortugas que vuelan Efecto Mario Eres el rey de los saltos y no saltas Permiso ¿Qué me regalas? Una estúpida flor de fuego Y viene nuestro amigo reconocido que cada vez que estamos en el desierto es la actitud de mierda A cagarnos la existencia Ay Puta de la hueá Muere Muere Así nos deja de molestar el maldito laquitú Por un rato Como siempre lo hacen los laquitús Que nos dejan de molestar por un rato Para que después vuelvan a aparecer Como ahora Tirándonos dos Spineys Vale, tres Spineys Si no es uno Es ocho Si no me mata un Spiney Me mata Esa plantita Piraña que tiran Que trebota un Spineys Ya, permiso Tengo la flor Adelante la flor Creo que tengo que echarme a volar Primero te mato a ti No, todavía no me puedo llevar Pero sé que tengo que echarme a volar en una parte Porque no me acuerdo donde Creo que esta es la etapa donde no está el ex primo Noche sumare Malditos Spineys ¿Qué era lo que tenía que hacer aquí este mundo? De verdad, no me acuerdo Ahí está Esta parte va a ser difícil Sube Cuando estás con colita Esta parte es difícil Así que Vamos a ponerle pausa Hasta que Tenga la Moneda O estrella O como se llame Ya Oh, no tuve que ponerle pausa Mejor Porque a veces eso no me resulta Ya, aquí tengo que quedarme Si no me equivoco en esta etapa Tengo que quedarme con esto Porque si la pierdo No puedo pasar el nivel Si no me Si no se me olvida Si estoy pasando este nivel es más lento Es porque Le tengo Fobia A las etapas Decepticas de Mario Siempre ha sido así Y bueno Esta no es la excepción Primero fue el sol Ahora las plantas piraña Tú verías como si fuera Mundo 7 Concha Sumare No puede Ya saben que Ya Ah Concha Sumare Ven lo que les digo yo Con respecto al tema del Rewind Ya Quédate ahí Tortuga Tortuga Eso Un poquito de paso Ah Choco Ven Venga pa'ca Venga Eso Mueras Venga Choco Venga Venga Eso Mueras Y pasamos Y pasamos el nivel Costodo Chao No me voy a calentar la cabeza Si Adentro de la pirámide Les vamos a dejar El paso de la pirámide Uno Siempre me equivoqué botón No No es necesario Si ustedes se preguntan De donde Mierda Es esta música Es de un maldito juego Que me gusta mucho Y Que Existió Para una consola Que ya no está Con nosotros La Gameboy ¿Qué me daban Los cuestiones azules? No me acuerdo Ya Fino Voy a darme la vuelta Por arriba A ver Que me deja caer No 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 los puedo reventar Por ahí Ehm ¿Cómo se va? Barriles de Donkey Kong Ah Aquí hay un glitch Ustedes no lo ven Pero yo si lo veo Por allá Y ahora nos vamos Pasamos a buscarla Esto es puro dinero Dinero Ya tengo dinero Y dinero en este juego No me sirve nada más Porque para tener vidas Así que sigamos Ehm Ando un poco apurado Así que Por eso me lo estoy pasando Todo Concha Bueno Les iba diciendo Que esta música Es de Mario Land Para Gameboy En blanco y negro Que también salió Una versión repasterizada En Gameboy en color Pero No es como el original Obviamente Uno ya se acostumbra A los pixeles Ah Caíste en tu mini trampa Acá está la trampa Hey Monty Mall Concha Me tiraste una Con Ya Un Monty Mall Que no me interesa Ahí viene la concha Paso la concha Me tiraste una concha Concha Otra concha Más Monty Mall Es lindo el desierto De noche Es hermoso Me encantaría estar Justamente en este minuto En Egipto Con las pirámides De noche Sería hermoso Así Si yo sé que la temperatura Concha Yo sé que la temperatura Obviamente Es bajo cero Pero El clima es hermoso Se ve precioso Y ya estoy acostumbrado Al calor del desierto Aquí en Chile Así que ya Como Más calor Imposible Mévete Monty Mall ¿Por qué se me aparecen Estos Estúpidos Topos? Ya Y siguen con La sierra Concha Su mare Voy a morir En cualquier minuto Voy a morir Estoy más que seguro No soy un Excelente Digámoslo así De clase mundial Jugador de Mario Pero Hago el intento Así que Ya Fast forward Ya Ahora vamos Adentro de la pirámide Que es lo obvio Acá hay un Ah Aquí están los cubos ¿Qué 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 están los cubos Es un ítem Es el ítem Del juego Y vamos a entrar A la pirámide Y seguimos Con música De ¿Vieron? Por eso Por eso no me gusta Ese ítem Porque no me puedo Defender de nada Esta etapa Se dan cuenta Es una pirámide Es muy Especial La pirámide ¿Qué voy a hacer? No La voy a dejar pendida Si se dieron cuenta Cuando entré Quedó La puerta de entrada Con llave Eso implica Que tengo que Buscar otra salida O encontrar Una llave Y ocurre Que Justamente Es la opción Número 2 Hay que encontrar Una llave Así que Ni Quieren saber Lo que hay que hacer Para tener la llave Así que Se van a Recordar Un juego También un poco clásico Por lo menos Este mundo Quedó muy clásico Muy Antiguo Mezclaron hartos juegos Una estrella No sirvió de nada La estrella Y ahora van a saber Por qué No sé si se dieron cuenta Que aquí ya Aquí está la llave No sé si se dieron cuenta De que Arriba de Esta cuestión De esta puerta Había un fanto Y que hacían los fantos En los juegos De Mario Cuando agarrabas Una llave A ver Seguían Ah Entonces ¿Qué hacemos? Ya No importa si es chico Permiso Corre Corre Maldito fontanero Corre Corre Concha Ah Corre Tengo que alcanzar La otra estrella Güera Y no me acuerdo Dónde está Ahí está Oh Vamos Sigamos Corre 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 Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Como que no hubiera un mañana Corre Ya dejamos al fanto atrás Por lo menos Ahí está ¿Feliz de fanto? No Tantará con tu mamá Y también tu hermana Yo no sé Cómo lo hará Pero ya no voy a completar No voy a completar porque ustedes saben lo que voy a decir Fast forward Bueno Bueno Les voy a dejar el video hasta aquí Ya llegamos a la mitad del mundo 4 Ya llegamos al mundo Perdón Atapa 4.5 Paxton El fanto Fortress Fanto Y ya se va a acabar este let's play Con tu mamá Queda tan poco No No queda poco Queda mucho todavía Porque aparte Este let's play Vamos a hacerlo Que dure hasta el mundo 9 Vamos a hacer todas las etapas del mundo 9 Que es bastante extenso Así que nos vemos Cuídense Hasta la próxima Chao